Y precisamente yo, es la segunda vez que me han mandado aquí a Paraguay Y ya desde el principio yo quería volver, quería volver Y mis sueños se han realizado Y Ricardo tal vez se nota que mi español no tiene nacionalidad Sí, es verdad, es verdad Primero empezó con la Real Academia Española Pero después me han contagiado panamiano, mexicano y paraguayo